Aunque con otros nombres, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se fue asentando en Vizcaya hacia 1973, estableciéndose en diversas sedes de Bilbao e introduciéndose en técnicas de higiene de campo, seguridad y laboratorios de análisis químicos. Tras unos años, en 1980, su ubicación definitiva se trasladó a Baracaldo, en el monte Basachu del barrio de Cruces. En 1985 se acordaron los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la del País Vasco, en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Desde entonces, el edificio es compartido por las dos administraciones, la vasca con el organismo SALAN y la estatal con la unidad del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo denominado Centro Nacional de Verificación de Maquinaria. Ambos teniendo como principal objeto la vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores. El Centro Nacional de Verificación de Maquinaria es uno de los cuatro centros que tiene en todo el Estado el organismo autónomo Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependencia del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Este Centro Nacional de Verificación de Maquinaria está actualmente configurado por tres departamentos técnicos, uno de Metrología de Agentes Químicos, otro de Seguridad de las Máquinas y Equipos de Trabajo y, por último, una Consejería Técnica de Formación y Psicosociología. Sus instalaciones albergan seminarios, salón de actos y, sobre todo, laboratorios con tecnología altamente cualificada para trabajar en campos y técnicas donde sus actualmente 47 trabajadoras y trabajadores desarrollan sus tareas especializándose y haciendo que este centro sea una referencia para otros estamentos de la sociedad en materias de seguridad de máquinas y equipos de trabajo, metrología de agentes químicos y psicosociología laboral. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Gracias por ver el video.